No me ha escuchado Pedro, desde que hay audio. Ahora sí, ¿no? Venga, bueno. Otra final, todos son finales ya evidentemente, pero no más inmediatos. Sí, la que en un momento dado nos puede dar más opciones de llegar al final con más garantía, ¿no? Está claro que no vamos a cambiar el discurso de una semana a otra, ¿no? Ya hemos dicho que entrar en los últimos diez partidos es prácticamente jugarse toda la semana la posibilidad de jugar la eliminatoria de ascenso. Y nosotros estamos en esa espiral que en un momento dado esos altibajos que puede tener esa montaña rusa de que los resultados buenos te llevan arriba y que la otra semana, si no se cumplen los objetivos, que es ganar, fundamentalmente, pues, te viene un poquito abajo y estamos en esta lucha que, bueno, que ya nos quedan siete partidos y que en un momento determinado nos está preparando para lo que viene después, que es lo bueno, que es la eliminatoria. Que la vamos a ahogar, ¿eh? No te quepa la menor duda. ¿El ambiente fuera de aquí? En el vestuario están eufóricos porque no se puede entrenar mejor, no se puede tener más ganas y no se puede tener más ilusión. Y un equipo que tiene ganas e ilusión le gana a los demás o por lo menos le empata. Y nosotros estamos en esa, ¿cómo diría yo?, en esa cuesta abajo porque quedan pocos partidos, pero con la ventaja que sabemos dónde estamos, los que estamos ahí sabemos a lo que jugamos y sabemos a dónde queremos llegar. Y nosotros queremos llegar al objetivo que nosotros nos hemos propuesto y que nosotros, cada vez, me refrendo más en que podemos conseguirlo. Y como nos metamos, que se tengan las consecuencias que cojamos. Si esto es así, Carlos, que es confiante a los que hay ahí dentro. Y estos quieren. Y estos están entrenando fenomenal. Y como tú detectas cuando un equipo quiere, porque eso se palpa, que igual en un momento determinado en algunos partidos, hay como el otro día, el segundo tiempo, nos faltó un poquito de más fluidez, nos faltó un poquito de más rapidez, nos faltó a lo mejor un poquito de más, ¿cómo diría yo?, más ansiedad o más posibilidades de gol. Sí, pero de todo eso se aprende. Pero lo que sí está claro es que en ganas, en ilusión y en querer, en este caso, conseguir salir o estar dentro de cuatro, cinco, seis años en los cartelitos que hay fuera, eso lo tenemos todos. Y yo no voy a venir aquí a hacer salado, ni los que están ahí a hacer salado, que venimos a salir en el cartelito, es decir, que hace para la eternidad he puesto. Bueno, en España tenemos una pequeña ventajita con respecto a otros equipos. Tenemos tres exjugadores de allí y sabemos que es un equipo que no te va a regalar nada, esto es evidente, como ninguno de la categoría, que nos van a apretar, que ellos también están en una situación delicada, porque lo bueno de esta competición es que se ha comprimido tanto, en este caso, el grupo, tanto para evitar, estamos todos en un pañuelo, ¿no? Entonces, partimos en lo que hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos que intentar de imponernos, tratar de imponernos, tanto en un campo, cuando juguemos fuera, el que sea, como cuando juguemos aquí, que nos está atragantando también últimamente, por aquellos de que los equipos contrarios también tienen sus armas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, que va a ser un partido muy difícil, porque al igual que cuando fuimos a Utrera son equipos que se están jugando la vida y que ahora mismo nadie ha regalado nada, nosotros sabemos de antemano que ni ellos van a regalar nada y nosotros tenemos que ir a portada. Por lo tanto, eso es mentalidad y nosotros tenemos que salir desde ya, no desde ya no, estamos desde el domingo después del partido nuestro, con la inquina de que no fuimos capaces de ganar un partido, que de haberlo ganado, estaríamos ahora mismo en una situación un poquito más relajada, pero que al igual, al igual, este partido teníamos que ir a intentar ganarlo también. ¿Tiene la sensación de que el final en dos partidos seguidos casi, casi lo tiene en la mano, por lo menos en el caso de la vestida? Bueno, nosotros si empalmamos dos o tres ganados seguidos, yo creo que es lo definitivo para los de atrás, frenarlos definitivamente. Ahí estamos dándole un poco de aire a los que vienen detrás, pero es que los de atrás tampoco son capaces de engancharnos. ¿Por qué? Porque es muy complicado todos los partidos. Aquí nadie va a ganar nada de aquí a final de temporada, claro. Aquí va a ser un auténtico, ¿cómo diría yo?, riff y rafle, porque los que vienen o los que están abajo, en este caso, saben de antemano que descender de categoría significaría llevarse un montón de tiempo en división de honor, porque es así, es muy difícil que un equipo vaya y el año siguiente suba. Y los que estamos en situación de intentar dar el salto, sabemos también de antemano que puede ser la salvación de muchos clubes. Y nosotros estamos en esa disyuntiva. Y vamos a intentar por todos los medios de conseguir, por lo menos, la ilusión que tenemos todos de llevarla hasta el último día al 100%. Nosotros no tenemos tramo. Nosotros tenemos una ventaja, llevamos 31 a finales. Nos quedan 7, pues ya es lo menos. Nosotros desde que firmamos aquí, desde que nos sentamos en esta sala, desde que en un momento dado decidimos dar paso adelante, y los que están ahí ahora o hace unos partidos están viendo que lo que se decía lo están sufriendo y lo están palpando en sus propias carnes, sabemos que esto es una exigencia enorme. Yo creo, y vuelvo a ser reiterativo, de que nosotros tenemos una ilusión enorme y no nos la va a quitar nadie. Nadie nos la va a quitar, seguro. Nos la puede quitar después la clasificación si no somos capaces de conseguirlo. Pero yo estoy plenamente convencido que vamos a, en este caso, vamos a luchar y vamos a disputarla hasta el final. Y como yo confío en mis jugadores, pues el que ahora, en un momento dado, dude, que lo diga, porque es que a mí me gustaría después de, cuando termine esto, darle la mano o tomarme un café con ellos. Bueno, bajas tenemos, como tú bien sabes, la acumulación de amonestaciones de Oñate y de Pablo. La de Pablo es más complicada. La de Pablo es más complicada, no es ni más ni menos, porque tampoco tenemos nosotros muchos especialistas de banda izquierda. Esa es una, bueno, una asignatura pendiente que teníamos desde inicio de campaña, que en un momento dado, y todavía recuerdo el día del cabecense que jugó Moussa de la tela izquierda, quien nos vendió la película, por Dios, porque menos de la tela izquierda yo creo que puede jugar de todo. Y bueno, estamos en ese dilema que tenemos todavía entrenamientos por delante para ver cuál o qué jugador es el que en un momento determinado, siempre sabemos que es un parche, el que decidimos que los dos laterales que caiga el mismo día. Es una circunstancia, pero bueno, está lesionado, con lo cual ya hice un esfuerzo la semana pasada para poder jugar, y que descanse esta semana con la que hay de Semana Santa por medio, pues significa que a lo mejor lo tenemos dispuesto para el próximo partido aquí, con la Unión, contra la Unión. Y el tema de Pablo, pues nos fastidia, nos fastidia, pero un día nos teníamos que fastidiar. Un defensa que juegue con cuatro tarjetas durante todo el año es muy complicado. El día menos pensado iba a caer, y se iba a caer porque caiga ya, porque nosotros tenemos que llegar muy limpio a las eliminatorias. Que la hemos jugado, no me mire de arriba a abajo, que no vamos a jugar. Confía en mí, coño, después me larga. ¿Cómo que la hemos jugado? Miguel está en el periodo último de lo que es su recuperación. La duda es, y hago una reflexión voz alta, ¿forzamos ahora por aquello de que es muy importante este partido con el riesgo que no podemos perder para un futuro? ¿O en un momento dado dejamos los acontecimientos teniendo la garantía de que vamos a estar ahí y lo vamos a tener para el tramo final un jugador con experiencia, con veteranía y con liderazgo? Esa es la duda. Entonces, independientemente que tengamos el ok, en este caso de los servicios médicos, que es fundamental, y las sensaciones que él tenga. O sea, ahora mismo dependemos mucho de las sensaciones que él pueda tener. Pero bueno, hay entrenamientos por delante, y si no estuviese para esta semana, lo que sí es cierto es que va a estar para el próximo partido, a no ser que recaiga en un entrenamiento. ¿Vale, chicos? Pues venga. Gracias.